Tú solo es de peligro, hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es bandidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. No tengo mínimo. Me quiero dar el viaje, pero si te pido un poco. Te pido una vez que, si te pido un poco de agua,